Avemaciclib, el fármaco oral para el cáncer de mama metastásico, es ya una realidad de nuestro país. Comercializado con el nombre de Bercenios, esta innovadora molécula duplica la supervivencia libre de progresión a 28,2 meses. Retrasa significativamente el tiempo en que el paciente va a progresar, con unas diferencias de 14 meses para el tratamiento hormonal solo a 28 meses para el tratamiento hormonal en combinación con Avemaciclib cuando se da en primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada, lo que significa que reduce el riesgo de progresión en alrededor del 50%. Este novedoso medicamento se ha investigado y desarrollado a nivel global con una contribución esencial del centro de I+.D. del IRI en España. Estamos ante un hito histórico desde el año 2002 que se inauguró este centro de investigación y desarrollo, la primera vez que hemos conseguido realmente llevar un medicamento al paciente, y que un paciente se beneficie de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo en investigación y desarrollo. Estamos muy orgullosos de la ciencia que se hace en España. La prevalencia del cáncer de mama en España es de casi 130.000 personas y se estima que el 30% de las pacientes diagnosticadas en estadios iniciales tiene metástasis con el tiempo. Cuando yo empecé a tratar el cáncer de mama hace 25 o 30 años, ya ni me acuerdo, vivían el 50% de las enfermas con cáncer de mama. Hoy viven más del 80%. Y el avance se ha producido en etapas precoces, operables, y también en las enfermas que, aunque no se curan, porque tienen metástasis, tienen una sobrevida muy larga, que les permite hacer muchas cosas que tenían planeadas en sus planes vitales. Este nuevo hito con participación española viene a demostrar el esfuerzo continuado que se realiza en I+.D. para proveer a la sociedad de novedosas operaciones terapéuticas.